Te vi por mi ventana, llegando a casa con flores de colores Corrí hacia la puerta y tú esperabas De pronto abrí mis ojos y no estabas Entonces lloré, lloré toda la noche De mi sueño desperté, lloré toda la noche Buscaré alguna forma de encontrarte Dormiré y te soñaré Buscaré alguna forma de encontrarte Dormiré y te soñaré Siete de la mañana y mis pestañas seguían desveladas Pensando solo en verte te esperaba El día se hizo noche y no llegabas Entonces lloré, lloré toda la noche De mi sueño desperté, lloré toda la noche Buscaré alguna forma de encontrarte Dormiré y te soñaré Buscaré alguna forma de encontrarte Dormiré y te soñaré Buscaré alguna forma de encontrarte Dormiré y te soñaré Dormiré y te soñaré Buscaré alguna forma de encontrarte Dormiré y te soñaré Dormiré y te soñaré Dormiré y te soñaré Dormiré y te soñaré